En la que te reconozco, valoro y respeto. Miércoles 18 de abril del 2018. Tenemos el día de el perro entonado. Ho, Ok, el King 70. Comandamos, utilizamos nuestro poder personal para practicar el desapego. Soltar, ¿qué tal ese mensaje? Soltar aquello que nos tiene apegados y lo hacemos siendo leales a nuestro camino. El perro, Ok, es el sello maya número 10. El perro es la lealtad, es el amor incondicional, son los compañeros de camino. Nos recuerda el ser leales. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros, hacia nosotras mismas. La mayoría de las personas somos leales a alguien más y es muy noble. Sin embargo, si la persona o grupo partido que sigues, que eres leal, tiene un camino torcido, vas a seguir el mismo camino por lealtad. Por eso está la tierra como está. El perro nos recuerda ser leales a nuestros valores, a lo que realmente creemos. Quizás el camino se puede sentir solitario, se puede sentir a menudo sin apoyo, pero nunca estamos solos, solas. Nuestros compañeros, nuestros compañeros de camino se acercan cada vez más. Ahí está el perro ladrando la canela. Se acercan cada vez más. ¡Canela, por favor! Se acercan cada vez más para compartir. En sombra, el sello del perro hay una tendencia a crear relaciones codependientes basadas en la necesidad, en el miedo. Podemos ser posesivos, controlar a menudo, confundimos amor con control. Nos volvemos posesivos de los demás, sentimos, lo hacemos porque sentimos que amamos y es por el mejor bien de las personas. En directa proporción, como tratamos de cambiar a los demás, vamos a sufrir, ser leales a nuestro camino. Si estás en una relación íntima, presta atención a los celos, a la posesividad, al control. A menudo no nos damos cuenta y el amor es libertad, no es posesión. El tono 5, la barra, es el tono entonado. Es la vibración del poder personal, del liderazgo. Nos recuerda el utilizar nuestro poder personal, reunir los recursos que se necesitan para alcanzar el propósito de esta onda encantada, del enlazador de mundos. Y es el liderazgo. Hay dos tipos de liderazgo, por ejemplo, o por imposición. El único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, un líder no dice lo que se tiene que hacer, no le dice a los demás, no es como un capataz dando órdenes. Hace las cosas y con su ejemplo todo el mundo dice lo que se tiene que hacer. Si estás en una posición de liderazgo, eres líder por imposición o por ejemplo. Estamos llenos de por imposición, ¿verdad? Por ego. En los trabajos, los familiares, ¿verdad? Que el primo, que el amigo, que es el jefe, no sabe ni qué hacer, pero así es. Nos guía Etznav, el espejo. El sello maya número 18. Recordándonos que como es afuera, es adentro. Y como es arriba, es abajo. Y que nuestra vida es un salón de espejos. Nuestras relaciones Íntimas, familiares, amistades, no son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado. Nos reflejan. A menudo es fácil crear juicios de los demás. Estamos reflejando, por eso el espejo nos dice lo que te choca de los demás te checa. Es algo que posees. Y este es un concepto que no es fácil de digerir. Porque para la mayoría es más fácil crear juicio de los demás, especialmente en la relación de pareja. Para los mayas, el propósito principal es un espejo que te va a mostrar tu espejo ahumado, tus sombras. Aquello que has negado, que has escondido, que no has reconocido, la pareja te lo va a mostrar. Ese es su propósito. Qué lindo si encuentras a alguien con quien compartir tu vida, crecer juntos, apoyarse, pero no, están atados. Nos han enseñado hasta la palabra esposar, dos esposas. Eso no es, es caminar juntos, pero no atados. El espejo también nos invita a cerrar ciclos. Nos puede costar cerrar ciclos y especialmente en esta onda encantada de soltar. Qué relación, trabajo, situación te beneficias honestamente. Si te miras al espejo y no te autoengañas, sería bueno cambiar, cerrar el ciclo, agradecer. Especialmente en esta onda encantada de el enlazador de mundos que es Simi, el poder de la muerte. Estamos en el peldaño número 5. Comandamos, reunimos los recursos para alcanzar el propósito para soltar. Soltar. La mayoría tenemos muchos apegos. Decimos que no, pero estamos apegados especialmente a las personas, a las relaciones. Sentimos que nuestra felicidad depende de alguien. Buscamos constantemente esa alma gemela. Todos somos alma gemela. Desapegarnos. Nos cuesta también a lo material. Lo material es bellísimo, pero sentimos que la felicidad depende de ello. Y obviamente que ayuda muchísimo, pero no es la felicidad. Conozco gente con muchísimo dinero que son muy infelices. Por lo tanto, si no nos desapegamos a esa situación, hemos negado, nos hemos autoengañado, etc. Es muy probable que vivamos alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad. Y la crisis se da, es una manera de, el gran espíritu, de invitarnos a hacer un cambio que hemos negado. Toda crisis trae un regalo. Piensa en el pasado en una crisis fuertísima que pensaste que no ibas a poder atravesar. Te aseguro que ahora agradeces. Todo aparece para desaparecer. Y bueno, gratitud infinita nuevamente, especialmente a todas las personas con las que he estado compartiendo en el Facebook. No sabía mucho, ¿verdad? Pero ahora, bueno, de esos de los virus del Facebook, ¿no? A una persona me eche al saga o las cuaga. Espero que no haya sido intencional. Pero parece como que sí, porque luego me bloqueó. Pero me mandó ahí un archivo y se los comento para que presten atención. Entonces viene un ícono como tu foto de imagen y como si fuera un video. Se me hizo raro que me lo mandaran, ¿no? Para que yo me quiero ver. Pero bueno, en el teléfono estaba alimentando a los gatitos. Y de repente que le pico para ver. Y wow, virus. Dije, ya tronó el teléfono. Nunca me había pasado. Les digo que tengo, no mucho, cinco o seis meses con el teléfono. Estuve cuatro años sin. Todavía hay cosas que no sé. Comenzaron a salir, lo apagué y todo parece funcionar. Luego desprogramé el Facebook. Un rollo. Entonces tengan cuidado. Por eso me gusta el Facebook de alguna manera. Porque cuando cosas así al menos puedes bloquear a las personas en YouTube. No, es más difícil. Y bueno, algo no le ha de ver agradado de mí. Sé que hay personas que no le vibro yo. Y bueno, así es parte de la dualidad. Pero ya mandarte así. Cuando mandas ataques para descomponerle la computadora, ordenador o teléfono. A alguien se me hace algo así como medio malicioso. Y bueno, todo nos regresa de alguna manera, ¿verdad? Espero que no haya sido el caso. Pero Meche, Alzaga o Lasquaga, espero que no haya sido así. Porque hasta te mandé un audio diciéndote que no sé si te habías dado cuenta que me mandaste un virus y todo. Y luego me trato de meter y me bloqueas. Entonces como que me hace pensar que a lo mejor sí. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, archivo PDF y video, visita factormaya.com Información que es de gran ayuda en el camino. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Gratitud infinita, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Hayún hunapkú, eva maya, eva vó.